¡Hola! ¡Hola Waldo! ¡Hola Waldo! ¡Estamos al aire ya! ¡Lo hiciste, Abby! ¡Haz el audio! Sí, lo hice, lo hice ya creo. Ok, estamos al aire con este invitado especial, Waldo Casal, que bueno, nos va a contar algo de su profesión que está acá. Somos fanáticas y queríamos saber cómo entraste al mundo de la astrología y qué significa la astrología para vos. ¿Cómo están? Primero, ¿cómo andan? Bien, 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 eso sí, obviamente. Y feliz de estar con ustedes. Ahí te veo Cami, Sabri, me parece que estaba también Abus por ahí. Bueno, contento de estar acá para hablar de un tema que amo, que es la astrología, por supuesto. Que tomó mi vida, la astrología, de hace muchos, muchos años. Ustedes son muy jóvenes, pero yo hace más de 35 años que estoy en el mundo de la astrología, así que imagínense cuánto camino recorrido hay detrás. ¡Tremendo! ¡Mucho! 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 Yo era astróloga. Yo nací rodeado de la astrología. Ya cuando era muy chiquito, mi mamá estaba inmersa en el mundo de la astrología. También a mi papá le gustaba, si bien mi padre se dedicaba totalmente a otra profesión. Mi madre fue como una gran precursora en ese momento de la astrología. Imagínense que yo le estoy hablando casi de 40 años atrás, 40 y pico de años, que todavía era algo muy velado la astrología. Y, bueno, me crié en un hogar rodeado de toda esta ciencia como es la astrología, en donde me empezó a fascinar. Porque mi madre me hablaba mucho de los planetas, de los signos, del destino, de cómo influía y veía cómo ella atendía a la gente. Entonces, bueno, me empecé a conectar y cuando terminé mi secundaria, que iba a estudiar psicología, dije, no, ¿por qué voy a estudiar psicología si realmente en la astrología encontré lo que me asombraba, lo que me maravillaba? Veía que podía ser un medio como para poder ayudar a la gente. Y ahí tomé la decisión y dije, no, me voy a dedicar a esto que realmente amo, que yo ya había adquirido mucho conocimiento a través de ella. Entonces, me empecé a incorporar y empecé a atender y empecé a trabajar de muy chico y aquí estoy. Qué bueno eso, pero también, acá todas, para que sepas, somos muy fanáticas de la astrología, así que estamos muy ansiosas para saber. Bueno, hoy en día hay una gran apertura, todo este mundo de las redes sociales, la comunicación permite que toda la gente pueda entrar a la astrología desde otro lugar y entender que tiene un fundamento, que no es algo adivinatorio en la astrología, que tiene una base en donde todos los astrólogos estudiamos planetas, signos, movimientos, frecuencias. Entonces, hoy la gente tiene un grado de conexión distinta, porque hace muchos años atrás esto se veía como algo más esotérico, algo más oculto, como algo más vedado. Pero bueno, hay una gran apertura y realmente en esto ayudó mucho todo este mundo nuevo de la comunicación, de las redes, donde realmente hay mucha gente que transmite muy bien sobre este conocimiento tan antiguo como es la astrología, ¿no? Porque imagínense que la astrología viene de los principios de la humanidad, que ya es preocupante de los egipcios, los hititas y años antes de los egipcios ya se conocían los zodíacos, los planetas, las estrellas, cómo incidían sobre el hombre. Claro, y yo quiero saber, o sea, más como bajándolo a Tierra, ¿cómo se hace para usar todo el conocimiento que brindan los planetas y los astros en la vida de uno? Bueno, básicamente los astrólogos creemos en un destino, ¿sí? Y que el destino está marcado por los planetas que se fijan en un punto en el momento a que la persona le toca nacer. Entonces, ¿qué estudiamos? Cómo esos planetas inciden sobre el ser. Para eso se usa la fecha de nacimiento, la hora, el lugar donde la persona nació. Y mucha gente desconoce a la hora de hacerse una carta natal. También los astrólogos tomamos los datos de nacimiento de los padres. Es decir, la fecha de nacimiento de los padres. Porque hay mucha gente que nació a tu mismo día, a tu misma hora, a tu mismo lugar, pero no tiene los mismos padres. Entonces, cada carta es individual. Y eso conforma el destino de la persona. Entonces, básicamente, cada planeta simboliza un aspecto de la vida. Entonces, por ejemplo, tenemos el sol, que es el propósito de la vida. El sol representa el signo del zodíaco donde uno nace. Que muchas veces uno es de cáncer, es de géminis y no se siente muy conectado con el signo. Porque la astrología representa como el propósito. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ¿cómo no? Yo soy trilliza, ¿no? Entonces, nacimos con mis hermanas al mismo día, a la misma hora. ¿La carta es parecida? No, absolutamente no. Les cuento porque es un caso que mucha gente desconoce. En el caso de géminis, los trillizos, es así. El primero que sale a la luz, es decir, el primero que sale de la panza de la mamá, pertenece a la hora oficial. ¡Yo! Tenemos un mellizo, un mellizo. Ok. Por ahí. Pertenece a la hora oficial. El segundo que sale ya, sea que nazca un minuto después, 50 segundos corta, se le suma 12 horas. Tiene la carta opuesta y el tercero, en este caso, 12 horas más. Entonces, ninguno tiene el destino del otro. Porque si no sabíamos... Claro. Está mal lo que pensabas, Abri. ¡Guau! No, no sabía. O sea, le tengo que sumar como 24 horas. Claro. Y vos sos... Por ejemplo, hay casos que pertenecen al otro día... Pero yo... Porque yo la sigo última, entonces... Eso es algo que mucha gente no lo sabe, y es muy bueno tu pregunta, porque los destinos serían iguales. Pero no, son totalmente opuestos. En el caso, por ejemplo, de muchos gemelos, trillizos, tienen vidas totalmente opuestas. Si bien hay conectores en común, pero en las personalidades, situaciones, se manifiestan totalmente opuestos. ¡Guau! ¡Guau! Yo tengo una pregunta... Quería saber qué es la carta natal, específicamente. ¿Qué es la carta natal, específicamente, y cómo el astrólogo la interpreta? O sea, qué componentes tiene, y para llegar a decirlo, ¿no? Al tenerlo enfrente, qué es lo que eso significa. Sí. La carta natal es como la fotografía del cielo en el momento que a vos te tocó nacer. Es como si fuera tu partida de nacimiento, pero planetaria. Entonces, es como una fotografía que marca la posición de los planetas. Entonces, eso es lo que nos permite a nosotros poder interpretar en qué posición se fijaron. El zodíaco se divide en 12 porciones. Y vieron que están los 12 signos del zodíaco. Claro. Son las 12 porciones. Y después hay 10 planetas que se van situando en esas porciones, en esas casas. Entonces, lo que le da, y hay más, hay estrella fija, bueno, hay un montón de puntos planetarios. Pero, básicamente, lo que uno interpreta es cómo se fijaron los planetas en el zodíaco y eso, a partir de eso, hace toda la interpretación de lo que la persona trae, de lo que la persona es, de los desafíos que le va a tocar vivir, de las circunstancias que tiene como para evolucionar. Porque en astrología se cree en un destino. Es decir, que no existe la casualidad. Y que uno elige, el alma elige ese destino para evolucionar. Entonces, nada es malo. O nada, es lo que el ser eligió, ese alma elige para trascender. Pero hay mucha gente que lo llama el karma, hay otros que creen que es el designio divino. No importa, porque la astrología esa religiosa no tiene que ver con una religión. Si no, se cree en la evolución del ser. Y en esa evolución es lo que al alma le permite trascender y acceder como otro nivel. Ok. ¿Qué le ocurre? Bueno, Waldo, siempre como que escucho que dicen, estamos pasando por la luna en Capricornio. Y la verdad que no sé. El tránsito luna. Ah, ¿qué significa? ¿O cómo es? Bueno, el tema es así, la luna está dos días y medio por signo. Tarda en recorrer 28 días, 28 días y medio del ciclo lunar en dar vuelta por los 12 signos del zodíaco. Entonces, hoy, por ejemplo, que estamos haciendo el programa, la luna está en cáncer. Ya está pasando mañana, pasa a Leo. Y va a estar dos días de Leo. Y después va a Virgo. Entonces, va recorriendo cada dos días y medio el zodíaco, como un signo del zodíaco. Y eso tiene que ver con, la luna es la parte emocional, con las emociones. Entonces, hoy, por ejemplo, que la luna está en cáncer, todos estamos más conectados con el hogar, la familia, las emociones. Estamos más abiertos al sentir, más sensibles, porque cáncer es un signo de agua. Mañana ya la luna va a ir a Leo. Entonces, vamos a estar todos pensando más en la parte del poder, en los afectos, en la pareja, en las emociones, en los sentimientos. Entonces, cada luna mueve como diferentes planos. Y ese es el recorriendo lunar. Y estos tránsitos por la luna, no sé bien cómo es la palabra, cómo se dice, ¿afectan a todas las personas por igual o, dependiendo de tu signo, te afecta como de alguna forma en particular? Hay una energía que se mueve a nivel del signo. Entonces, a todos, por ejemplo, hoy que estamos con la luna, en cáncer estamos más sensibles. Como más conectados con las emociones. Pero, no a cada uno después, a nivel individual. Por ejemplo, yo soy canceriano. Entonces, cuando la luna está en cáncer, me abre más al sentir, me abre más la parte emocional. A una persona, por ejemplo, que es capricornio, le genera mal humor, irritación, porque la luna es lo que... A un ariano le genera más impotencia. Entonces, depende el signo, cómo, qué aspecto hace. Hay aspectos armónicos y hay aspectos disarmónicos. Y hay aspectos neutros. Pero sí hay como una energía del signo, que es la energía que mueve. Y después está cómo afecta a cada signo individual. Pero también hay que ver el ascendente de uno, hay que ver dónde uno tiene la luna. Hay muchos puntos que se forman. Claro. Y también te hago otra pregunta. Yo, a principio de año, mi tía, cuando empezó el Año Nuevo, dijo, bueno, trajo como un libro del Año Nuevo Chino. No sé si vos también combinás en tu trabajo cosas del Año Nuevo Chino. Saben que he leído sobre la astrología china mucho, la verdad que no sé, porque la astrología china no tiene como paralelos con la astrología clásica, con la astrología que yo he estudiado, que es la astrología antigua. Sí, pero hay una parte de la astrología que también se maneja por las fechas de nacimiento, por los ascendentes, por los años, pero no es tan precisa porque la astrología piensa en que toma la hora, el lugar, la fecha, la fecha de nacimiento de los padres. Tiene todo otro registro diferente a lo que es la interpretación de la astrología como china, o ahí está también la astrología hindú. Hay varias líneas, hay varias líneas astrológicas. Ah, ok, ok. No, porque a mí me llamó la atención, porque ella, leyendo el libro este del Año Nuevo Chino que íbamos a tener este año, decía que, o sea, le llamaba la atención que todos los animales de la astrología, y al zodíaco chino, digamos, iban a pasar este año un año complicado, y o da la casualidad que estamos en esta pandemia. Todos envueltos en la pandemia. Claro. Eso, tiene algo que ver, o sea. O sea, no sé, quizás vos a principio de año chequeás alguna cosa que iba a pasar este año y te caía también que iba a pasar esto. Mire, les cuento, con respecto a todo lo que está pasando en la humanidad entera, ¿no? Nuestro planeta. Hay, en astrología hay planetas maléficos, que se llaman los maléficos superiores, como los grandes maléficos, que son todo lo que va de Marte a Plutón. Hay maléficos que inciden menos y hay planetas que tienen como más energía negativa. En este ciclo que empezó hace dos años atrás, hay planetas que están alojados en la constelación de Capricornio, que Saturno, Plutón, también pasó Júpiter. Entonces, astrológicamente, esta conjunción estuvo mucho cuando existieron otras grandes plagas para la humanidad, que fue en la Edad Media, en momentos como que se repitieron estas expectaciones. En realidad, los astrólogos, hay astrólogos que estudian la astrología que se llama mundana, que es la astrología mundial y cómo eso va a afectar los distintos planetas y tránsitos a la humanidad, y ya se prevería que este planeta Plutón y Saturno iba a traer como acontecimientos muy, muy difíciles para la humanidad, porque realmente es que es un momento muy crítico para todos, que nos está mostrando lo inmanejable, porque nadie, uno puede decir, prevería la economía, pero nadie, no íbamos a pensar que un virus iba a poner en jaque a toda la humanidad y que íbamos a estar todos encerrados y teniendo como una guerra con un enemigo invisible, que no lo podemos como ver. Entonces, eso está dado por estos planetas que van a estar activos hasta fin del año, hasta diciembre, que Saturno va a estar en esta expectación con Plutón. Ya a partir de finales de este año, esa expectación se va a liberar, y ahí se prevé que para el próximo empiece a haber como una apertura, que pueda surgir como una cura a esta plaga, a esta pandemia, y que vaya llegando como una luz frente a tanta oscuridad, que tenemos que estamos todos envueltos en esta incertidumbre, pero lo importante a rescatar es que va a poder pasar. Esto lo vamos a poder trascender. ¿Qué se prevía con este Plutón? Vieron que se está hablando mucho del efecto climático, el planeta, es como que muchos astros habían anunciado como que iba a venir una situación muy extrema para toda la humanidad, y bueno, lo importante es quedarse con el mensaje positivo, que después de todo esto nos va a enseñar a que tenemos que tener como una nueva apertura y entender que el mundo es uno, ¿no? Entonces lo que pasa en un lugar puede afectar al otro, y que estamos todos conectados, y que la humanidad es una sola en realidad. Yo tengo otra consulta. Lo que pasó en China, que dicen, un pueblito de China como llegó al otro extremo del planeta, ¿no? Ese es el famoso efecto mariposa, que el aleteo de una mariposa puede repercutir en un tsunami para toda la humanidad. Exactamente. Yo quería consultar una cosita más. Tiendo en cuenta todos los libros que escribiste, es el que más me llamó la atención fue el poder mágico de las velas. ¿Qué incidencia tienen las velas en la astrología o qué es lo que nos podés comentar? Bueno, yo les cuento. Yo estudié Kábala en Israel, y mi familia, parte de mi familia vive en Israel, en Jerusalén. Bueno, cuando era más joven estuve estudiando de chico en una yeshiva, que es una escuela religiosa. Eso fue entre mis 17 y 20 años, que estaba muy conectado con todo el mundo de la Kábala, de la religión, de la mística judía. Y veía que en todas las religiones siempre existían las velas. Siempre. Siempre la vela era como un vehículo de pedido, de conexión. Entonces yo decía, ¿por qué siempre para toda ceremonia? Mismo en todas las festividades. En todas las festividades. Porque en todas las religiones, si uno va a pasar la hindú, la religión judía, la cristiana, el bautismo, que es como una vela. Todas las fiestas judías también con velas, con el sendido, los recordatorios a las almas, siempre se enciende una vela. Bueno, el fuego es el principio de la energía divina. Entonces, las velas tienen un poder muy materializador, que cuando uno se concentra y conecta con ese fuego, que es como la luz de la creación, puede materializar pedidos. Pedidos. Entonces uno, hay ondulaciones planetarias. Por ejemplo, si uno quiere pedir, no sé, para el amor, hay una hora de Venus, en donde el planeta Venus está activo. Entonces, a través de una vela, te permite como captar esa energía y poder hacer que ese pedido se materialice. Y las velas tienen ese poder de materializar, porque trae como ese fuego divino, que representa el fuego de la creación. Y por eso está presente. Y así como hay velas para hacer cosas malas, me imagino también. Bueno, hay energías planetarias, como les hablaba, positivas, y hay energías planetarias negativas. Entonces, por ejemplo, si uno usa una energía saturnina, o de Plutón, o una energía de Marte, puede captar como fuerzas muy densas, que todas son fuerzas como espirituales. Tienen que ver mucho con las energías espirituales, los mundos que nos rodean. Entonces, bueno, por eso hay que tener ciertos cuidados, pautas, y saber en qué momento, qué días, qué frecuencias uno está usando, porque si uno capta como una energía, una frecuencia negativa, puede ser que en vez de que el pedido, lo que uno quiere, sea para bien, te salga como medio de vez. Claro. Claro. Pero siempre lo más importante es la intención. Ahí, obvio, obvio. Eso es como lo clave, ¿no? Te hago otra consulta, porque yo de chica leí una revista que se llamaba TKM, y en esa revista siempre salía todos los genes el horóscopo, y decía, bueno, Géminis va a tener corazoncito con Tauro, y me fijaba si el chico que me gustaba era de Tauro, a ver si coincidía, después me enteré que eso era todo mentira, y me llegó una gran tristeza. Una excepción tremenda. Súper decepción mal. Pero te quería consultar, ¿existen compatibilidades reales entre signos? Totalmente existen, sí. Sí. Hay signos que son compatibles, y signos que son afines, y signos desafines. Lo que pasa es como, ustedes tienen que entender lo siguiente, ser un signo no implica que ese signo domina tu vida. Por ejemplo, yo les doy mi caso para, tomo un caso, ¿no? Yo soy cáncer, pero tengo ascendente en Virgo, tengo Venus en Géminis, entonces yo por cáncer, yo conectaría bien con todos los signos de agua y de tierra, que son cáncer, escorpio, que son afines a mí, Pisces, los signos de tierra, Cauro, Virgo, Capricornio, pero por mi Venus en Géminis, a mí me sientan bien los signos de aire, entonces me atraen los geminianos, me atraen los geminianos, ¿qué significaría tener Venus en...? Acuario, y bueno, se te fija en un signo, entonces la compatibilidad tiene que ver, mucho con diferentes planos, para el amor uno tiene que ver la posición que ocupa Venus, para la parte de la profesión, la porción que ocupa el sol, por ejemplo, para la parte del trabajo, la porción que ocupa Mercurio, entonces es muy igual, hay una regla general, yo escribo también horóscopos y tendencias, pero son tendencias, uno no lo puede tomar como algo personal, entonces vos tal vez, Camille, ¿qué signo sos? Yo soy de Géminis, con ascendente en Aries, y Luna en Capricornio. Bueno, entonces, por ejemplo, vos como geminiana, vas a compatibilizar bien con Géminis, con Acuario, con Libra, y por tu ascendente me dijiste Aries, te va a traer los signos de fuego, también te va a traer los arianos, los leoninos, los agitarianos, pero después hay que ver qué porción te ocupa la parte de Venus, pero por ejemplo, yo te diría, mirá, si uno ve lo general como geminiana, huile, por ejemplo, a un virgo que te va a bajar, como que el virgo va a ser negativo para vos, huile también a una persona que pueda tener un ascendente en Libra, porque se te opone a tu ascendente, pero eso es como una regla general, claro, que tiene que ver lo individual, y como se sabe, cuando uno lee un orosco policial, leí mi signo y no me pegó, por ejemplo, todo es muy diferente, lo que pasa es que uno interpreta el signo como una totalidad, pero uno lo tiene que leer así como algo amplio, no lo puede, general, claro, porque después hay que ver tu ascendente, hay que ver todas otras expectaciones, claro, te doy una consulta, ¿cómo se sabe el ascendente que uno obtiene? Por la hora en que nacés, la hora en que termina el punto del ascendente, y el ascendente cambia cada dos horas, a las seis de la mañana es como la salida del sol, entonces, por ejemplo, si vos sos de Aries, de seis a ocho sos a diez Aries, si de ocho a diez Aries, Tauro, entonces va cambiando cada dos horas, dependiendo también de la hora de verano, invierno, que a veces cambia en el país, y del país en donde te toca la salida. Influyen un montón de cosas. Hoy en día hay un montón de páginas donde te puedes hacer tu carta. La carta, sí. Sí, que vos ponés y ahí te permite, por ejemplo, armar tu propia carta natal, que es muy sencillo, introducís tus datos, y ahí puedes ver el punto ascendente, la posición de los planetas, faltaría agregar a la hora de hacer la carta natal, todos los datos del padre, la madre, que eso, bueno, uno lo toma en astrología como para ordenar la información. Claro, ok. Bueno, lamentablemente tenemos que ir cerrando, bloque, porque nos tenemos que ir a la tanda, pero quería agradecerte, Waldo, por venir, y más que, muchas gracias, Waldo. Lo que más tarde que tenemos que terminar y cerrar esto, pero, y gracias a todas las personas que están preguntando. me encantó, me encantó, me encantó, sí o sí, porque nos encanta, cuando quieran, feliz de estar con ustedes. Me encanta, me encanta, podemos hacer una sección, una sección de Waldo. Me encantó, me encantó, me encantó, responder a las preguntas de la gente, que también es, muchas veces me imagino que le debe interesar saber de cosas individuales, estoy acá con ustedes. A ver qué, perfecto, así que nos vamos.